Estuvimos experimentando con alcoholes Pasaron cosas La hora alquera Estaría bueno Eso es lo que yo me estoy preguntando Porque yo vi un lago en la entrada Pero acá... ¿Es mejor que tu pieza del albí? Sí Empieza por los ojos Se te empieza a filtrar así por los ojos Ayer fuimos a Yashua Tree A mí me atacó un cactus Nos sacamos la foto icónica De YouTube, espectacular Volvimos súper tarde Y nos olvidamos de cargar gasolina ¿Y qué pasa? Hoy nos vamos Hoy enganchamos la camioneta al albí Entonces cada vez que tenemos que cargar gasolina Con toda esta cosa Enganchada a la camioneta Es un lío Porque las estaciones de servicio No siempre son grandes A veces no encontramos Y hay que ver por dónde entrar Por dónde salir Así que nos facilita muchísimo El viaje Cuando hacemos este trámite antes Así que háganle acordar a Andy en los comentarios Que cargue gasolina Que cargue nafta Combustible Como le digan en tu país Antes de salir Antes de enganchar el albí A la camioneta Volvemos a Las Vegas Es la primera vez Que volvemos a alguna parte En todo el viaje No precisamente Porque nos hayamos olvidado De jugar alguna ficha en el casino Sino con dos misiones muy importantes Que te vamos a contar en un ratito Pero antes vamos a pasar Una semanita en Lake Havasu Porque nos enteramos Que hay un par de lugares Para hacer boondocking Que están buenísimos Puede ser que pasemos Por una destilería Nos vamos ya ¿Estamos listos? Ya Así que esto Me parece a mi que no es normal Esto algo ha pasado ya Pero Están por millas y millas Parados Mal parados Ya estamos por llegar a Quartzsite En unos 10 minutos El regreso El primer regreso Con Gloria Te trae una casa Mira Te trae la casa entera ¿Será que saben algo Que nosotros no sabemos? No No ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! No, no te puedo explicar, porque resulta que la calle es muy, muy angosta. A los costados tenés las montañas y los espacios más grandes estaban ocupados, ¿no, Andy? Aparte te esperábamos mucho menos gente que hubiera. Sí, sí, totalmente. Y todo el tiempo estábamos pensando, y si seguimos avanzando y esto es un callejón sin salida, porque esta casota no se puede girar así como en cualquier lugar. Es justo donde están los lugares donde mejor se puede dar vuelta, donde se ensancha el camino. Ahí había una casa rodante, un jeep, algo estaba puesto ahí que no se podía tomar. Así que esto es Lake Havasu. Vamos a estar una semana. Vamos a estar una semana y la idea es pasar por... Hubbardán, que es la represa que la otra vez no pudimos visitar porque llegamos de noche. No sé si se acuerdan. Está buenísima. Todos te recomiendan. Tenés que ir a Hubbardán. Está, ¿dónde está? En el límite de... Entre Arizona y Nevada, ¿no? Con Nevada, cierto. Y una cosa que está buenísima es que cuando pasás el río, cambia la hora. O sea que para el lado de Nevada es una hora menos. Caminando. Podés pasar caminando, auto, lo que quieras. Está buenísimo. Tirando un papelito pasa del otro lado y es otra hora. Ya sé lo que estás pensando. En ganarle una hora al día. Estaría bueno editar el video en Arizona y publicarlo en Nevada si ganan una hora. Estaría... Estás muy mal, Andi. No funciona así, ¿no? En fin, estamos enganchados todavía. Súper desnivelados. Listos para ver las estrellas. ¡A dormir! Nos quedamos una semana acá en Lake Havasu, pero no pudimos hacer mucho. Nos la pasamos trabajando porque había que hacer muchas cosas que ya teníamos atrasadas. Así son las cosas. A veces se pueden y a veces no. Nos vamos para Las Vegas. En 3, 2, 1. Estamos en algún lugar indeterminado. Un lugar indeterminado acá en el medio de Arizona, que se llama Kingman. Kingman. Sobre la ruta 66, sobre la histórica ruta 66. Esta es una destilería que pertenece a Harvest Hosts. Acá se come. Te metiste mal. Sí, sí. Te encargas la comida allá y podés venir. Es un vagón de tren. Mirá, vení. Nos metimos re mal, eh. Sí, de cualquiera. No sé si se puede. Mirá. Esta es una habitación. Yo nunca muestro los baños, pero... Esto es mejor que tu pieza. ¿Es mejor que tu pieza del RV? Sí. Un lugar privado. No, hasta la oficina del jefe. ¡Qué bien! Andar en tren. Gente, gente. ¡Este es lo mejor! Se tira el córnel. Y se para el tren. Nos compramos un sample, ¿no? Sí, estoy leyendo a ver las características de cada muestra. Sí. Dice que este, el agave, es el favorito en el bar. Y es el que más me llamó la atención, porque me suena que va a estar más dulce. Y para los que no estamos acostumbrados a beber, mejor empezar con algo dulce, ¿no? Sí. ¡Uh! ¡Uh! Unboxing. Son simpáticas, la verdad, que son simpáticas. Y mirá, este hombre me firmó. Acá tengo Jack, no sé cuánto. ¿Qué aprendiste en el tour? Yo no entendí nada. La verdad que no. La verdad que no entendí. No entendimos nada, porque tenemos cero cultura de esto. Entonces, el tipo estaba hablando de que se destilaba acá, que se destilaba por allá, que bajaba por el caño, que nada, nada. La mitad de las palabras, imagínate la mitad de las palabras. Son muy, muy específicos el vocabulario de todas estas cosas. ¡Ah, qué bien! Cuando los otros se reían, nosotros nos reíamos. Leti decía, ajá, ajá. El tipo, el tipo ya por las caras se estaba dando cuenta que no entendíamos nada. Totalmente perdido. Totalmente perdido. A ver, ¿por dónde empezamos? No, no, abrimos una. ¿Cómo? ¿Cómo una? ¿Por dónde empezamos? ¿Cuál es el orden? Abrimos una. Agá, abrimos una hoy, porque hoy es el día de los enamorados. Y la tomamos entre los dos. ¿Así entre los dos? Mirá, para que se den una idea, cuando entramos ahí en, ¿qué es? Una bodega, una destilería sería. Sí, la destilería. Este decía que con el olor nada más mareaba. Te marea. Así que imagínate. Y ahora. Se siente muy bien. Tiene muy rico. Sí, sí, sí. Bueno, vamos a... Tiene un saborcito a madera. A servir así. Sí. Dale. Fondo blanco, ¿eh? Si no hay video, la semana que viene es porque Andy todavía no... Ya saben por qué. Acá se corta, acá va a haber un corte, ¿eh? Y este es el más suave, Andy, supuestamente el más dulce. Siento cómo baja, siento que desciende, así. En este momento está acá. Un corte, un corte en el estómago. Empieza por los ojos, se te empieza a filtrar así por los ojos. Sentís que sale como un humo, así. Después por las orejas, como que te va llenando. Vos ya te pusiste colorada. Yo me voy a poner re colorada, me imagino. Está bien, está bien. Tomá todo lo que hay ahí y pónetelo en la boca. No. Sí. Ténelo, tenelo en la boca, no lo tragues. Y sentí lo que te hacen en la cabeza. No, no, esto es una experiencia. Es rico, ¿eh? A mí me gusta. Sí, es como si... Sí, me gustó. Le gustó a Leti, sonamos. Sonamos. Hemos creado un monstruo. Me llevo una botellita por día a la noche para festejar San Valentín. Vamos a ver unas gallinas que Andy me dice que parecen conejos. ¿Vos qué decís, Sofí? Yo creo que son conejos. Sí. Y esta viene por el Visitor Center. Máscara. Bienvenido, ¿cómo estamos? Está bien. Bienvenido a Hoover Dam. Gracias. Antes de ir más adelante, tenemos que hacer una inspección voluntaria del vehículo. ¿Estás bien con eso? Claro. Estamos acá en la entrada de la represa y nos están revisando todo el RV. Vamos a ver con qué noticias viene Andy. Hay un parque de desayunos cuando estamos ahí. Filme, no filme, no filme. Sí, sí, sí. Vale, suena bien, gracias. Sí, tenés un buen día. Excelente, ¿tos también? ¿Qué fue eso? Sofí está preocupada porque yo firmé todo otro procedimiento. No, está bien. Parece que se puede pasar por arriba del dam. ¿Con el RV? Se puede pasar, sí. Yo tenía entendido que por arriba, directo por arriba del dam no se podía. Pero bueno, estamos... ¿Qué te revisaban? Que no tuvieras armas? Que no tuvieras armas, que no tuvieras ningún así de explosivos y cosas, ¿no? Me imagino porque este es un área que si hay un problema, un atentado o algo, se queda sin electricidad medio país. ¿Y el peli largo ese? Sí. El peli largo, me dijeron también que hace poquito aprobaron en el congreso que pueden pasar los hippies. Sí, me imagino que vamos a bajar. Mirá que buenísimo puente. Crazy puente. Curva. Las torres estas inclinadas, parece que se estuvieran cayendo, ¿no? Ahora hay que gritar un poco, ¡WUHU! ¿No? ¿Te puede gritar, WUHU? No, no. Google nos previno de venir por esta calle que está acá atrás cerrada. Gracias Google, esta vez nos salvaste la vida porque si no hubiéramos llegado hasta ahí y hubiera sido interesante dar la vuelta. Estábamos allá arriba y íbamos a venir caminando todo por allá y todavía hay que bajar un montón más hasta llegar a la parte más turística de alguna manera. Todo eso. Pero Andy le preguntó a una persona de seguridad si estaba bien que camináramos por la ruta porque hay muy poquito espacio. El tipo dijo, sí, vayan caminando porque esto es algo que hicieron hace años, pero nosotros trajimos el área un poquito más cerca. Ya está. Igual hay que patear un montón, ¿eh? Pero bueno, menos. La gente es bastante cuidadosa, pero es una escena de riesgo y nosotros no tenemos dobles. Esta área que está acá atrás se llama overflow, que sirve para cuando el nivel del lago es muy alto, el agua pasa por acá arriba y se va por ese agua. Y se va por ese agujero directamente hacia el otro lado de la represa, hacia lo que sería el río Colorado, ¿no? Bueno, acá hay todo el viento que puede haber. ¿Qué pasó? ¡Uy, no sale! ¿No arranca? No arranca, se le plantó ahí. ¡No arranca! Tu life es tan interesante. ¿Cómo está pasando? No jumpen. ¡Sit! 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 ¡Good boy! ¡Good boy! ¡That es mi chico! ¡Oh, Dios! ¡You eres muy chico! Cooberdam no la pudimos ver cuando venimos la primera vez, esta es la venganza. ¿Quién está allá? Totalmente perdidos, con la casa en cualquier parte. Cooberdam es una obra de ingeniería de las más importantes del siglo XX, le da control de aguas y electricidad a 5 estados, le da control de agua y electricidad a 6 estados, le da control de agua y electricidad a 7 estados. La verdad que si andas por la ruta 93, entre Nevada y Arizona, tenes que venir sí o sí, es imperdible. ¡Gracias! 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 Y me acaba de decir que este temita de la instalación de las baterías le va a tomar unas 5 semanas. 5. Así que, yo no sé, la idea es quedarnos en este parque de Las Vegas por dos semanas, salir del sistema de Tarzan Trails una semana, no sé, irnos a hacer un docking en donde encontremos acá dos cuadras, donde sea, y volver acá a Tarzan Trails. Creo que esa es la idea. ¿Por qué? Es la idea, porque yo una vez que empiezo a desarmar, a quitarle la batería, a quitarle los cables, es como operar a una persona de corazón, hay que volver a armarlo y le voy a poner las baterías nuevas, es un secreto todavía, pero se los vamos a contar la semana pasada, no, se los vamos a contar la semana que viene. Así estamos, la semana que viene, así que mejor me pongo a trabajar ya. ¡Gracias!